El endotelio es uno de los órganos más importantes para apoyar la salud del corazón. Permítanme que les diga qué es el endotelio. No es un solo órgano en un sitio del cuerpo. En cambio, es un grupo de células. Es un revestimiento de células endoteliales que reviste todas las arterias y venas del cuerpo. Estas células endoteliales son extremadamente importantes debido a que ellas son las únicas células en los vasos sanguíneos que producen óxido nítrico. ¿Qué es la molécula clave responsable de relajar los vasos sanguíneos y mantener el flujo de sangre saludable a través de todos los órganos del cuerpo? Los niveles de óxido nítrico son cruciales para mantener un corazón saludable. El endotelio es una parte importante para apoyar el bienestar cardiovascular a largo plazo y, por lo tanto, un envejecimiento saludable. Entonces, apoya tu salud endotelial con tres pasos sencillos. Uno, más ejercitación. Comprometete a un estilo de vida activo y saludable. Dos, mantén un peso saludable. Y número tres, coma una dieta equilibrada rica en nutrientes claves. Limitar las grasas saturadas y comer una dieta equilibrada que incluye frutas y verduras frescas, granos enteros y productos lácteos con bajo tenor graso. Son los bloques fundamentales para un endotelio saludable y un estilo de vida saludable. Son los bloques 얘�ofas Son los bloques Gracias.